¡Gracias! ¡Vamos, Gancho! ¡Vamos, Gancho! ¡Vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, tres! Hoy quisiera dedicarle mi más sentido homenaje a un gallón que no se ha muerto pero el pobre es muy malaje por eso tus tres amigos te dedican esta letra aunque sé que tú prefieres un toto y dos buenas chetas seis años de romancero y otros tanto en shirigota menos credibilidad que arbelá con la pelota no me importa que no entone que se rompa algunos días porque el pobre canta menos que el quiche con afonía me quedó con su simpatía con su gracia y su ironía y con la ilusión que le pone que me da su filosofía vive el carnaval día a día no me importa con quién y dónde ningún premio has ido buscando simplemente ir disfrutando de tus calles y callejones ¡Abre ahí! ¡Broni! ¡Eso es! ¡Es por lo que este homenaje con cariño va! ¡Pim, pam, pam y broni! ¡Venga, venga, uno! ¡Tus amigos te robamos desde aquí! ¡Que siempre que tenga un rato no falla tu carnaval porque tu mente te echará ¡Ferando!